Recorriendo a Siloén Cuay de Doña Rubifán y Valencia, este sábado 24 de junio 23 con una temperatura de 28 grados centígrados, aunque hay viento, estamos desde la afuera de la estación Tierra Blanca en recorriendo a Siloén Cuay de Doña Rubifán y Valencia. Así se mueve el cable aéreo de Siloé en recorriendo a Siloé.